Ese es el tipo que se tira pedos en la cara del perro ¿A dónde fue? ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿En dónde se metió? Suscríbete Me gusta la poronga Tenemos dos maneras Y ambas sirven para la versión 1.18.2 Para la primera deberán ir al link de aquí abajito en la descripción Y descargar el archivo Lo abren Entran a la carpeta Ahora presionen Windows más R Les saldrá este cuadro en el que deben escribir Por ciento App data por ciento Entran Abren la carpeta .minecraft Que si no les sale Aquí les dejo un video para solucionarlo Buscamos la carpeta mods Detente del carri de las mercedes del río Sánchez Juárez ¿Qué sucede? No tengo esa carpeta Tienes que 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 Crearla Pasamos los mods que instalamos a esta carpeta Y ahora nos vamos a Minecraft 1.18.2 Forge Importante que diga Forge Y en nuestro mundo Bueno Esto será un poco difícil de explicar Y es que deberemos spawnear la nutria buscándola en creativo Y acabar con ella Que creí que éramos amigos ¿Qué? So Ahora presionas la ñ y bajamos con las flechas para poder transformarnos Suscríbete Pero wow 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 Calmen esas esferas del dragón Hay una forma de transformarse sin tener que dañar a las nutrias Abren el chat y escribes Slash Morph Tu nombre de minecraft Nutrias Guión bajo Deathsafio Dos puntos Nutria Y listo Hola nena Pero si es que esta forma no te sirvió Tenemos la segunda manera Un plan B por si la primera falla Para esto debes ir al link de aquí abajito en el comentario fijado E instalar el archivo Y haces lo mismo que en la forma 1 Pero con este archivo Aquí te dejo el minuto para que puedas verlo Suscríbete Una vez lo tengas instalado Así como en la forma anterior Abres el chat Pero esta vez escribes Slash Morph Tu nombre de minecraft Modelo de la nutria Dos puntos Nutria Debe ser exactamente como esta en pantalla O no funcionara Y ya puedes vivir tu vida feliz como nutria Si quieres saber como hacerte pequeño O como sentarse en minecraft Clique aquí o por allá Y suscríbete